La semana pasada tuvo lugar en Suiza una reunión muy importante sobre el futuro del mundo del trabajo. Y ahora mismo hay en Bonn, en Alemania, una reunión sobre el cambio climático. Nuestra candidata a la presidencia del mundo está Itaís Gadea Lara, nuestra compañera que estuvo en Suiza naturalmente la semana pasada y que ahora está en Bonn, la ex capital de Alemania, de la Alemania federal cuando estaban divididas ambas naciones. Ahora la vemos en un entorno por lo menos de modernidad y vidrio. Así que desde aquí la saludamos, Itaís querida, Nico te saluda desde el estudio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Mirá, acá yo te acompaño con mi vasito también. Que sé que lo están reclamando por ahí en producción. Pero sí, bueno, un poco más movimiento de gente, ¿no? Porque en lo que era en Suiza había mucha tranquilidad. No así en lo que fue el simposio que vos recién anticipabas sobre justamente lo que era el futuro del trabajo. Y me parece que si tengo que hacer como una reflexión final de lo que fue, se vio por un lado como las dos caras de una misma moneda de lo que viene en el futuro. Por un lado, la innovación, pensar en cómo utilizar la inteligencia artificial para efectivizar algunos de los procesos del trabajo. Pensar también en cuáles van a ser esas profesiones que van a desaparecer, pero cuáles otras que se necesitan. Pero también, por otro lado, pensar en algunas de todavía los desafíos que tenemos en el sistema de trabajo actual, como por ejemplo, la inclusión laboral. Es decir, la inclusión, digamos, social que sea completa y que no haya diferenciación. El sábado se realizó un foro especial sobre este tema ahí en Suiza, en complemento con lo que fue el simposio. Y se pudieron ver hasta casos, digamos, reales. Cada uno creo que tenía algún tipo de experiencia en donde había sufrido, ¿no? De lo que era la falta de inclusión laboral. Ya sea por ser mujer. Por ejemplo, una de las oradoras contó que ante un cliente, el cliente le dijo al hombre que le quería reportar a él y no a ella. Y la otra persona le respondió, no, bueno, pero ella es la jefa, ella es la que toma las decisiones. Entonces, desde ese punto de vista también, como la inclusión, todavía hablamos mucho de tecnología, pero todavía desde el punto de vista de inclusión nos queda mucho por hacer. Sí, eso fue en St. Gallen, en Suiza. La semana pasada tuvimos un contacto ahí donde veíamos a Thaís por las nubes directamente en la cima de una montaña a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y ahora estás en Bonn, en Alemania, por otro encuentro, ¿verdad, Thaís? Sí, llegué ayer en tren, que seguramente después les voy a mostrar por qué elegí viajar en tren por Europa. Eso lo vamos a ver seguramente en otro programa. Pero porque hoy empezó la segunda semana de lo que son estas reuniones de negociación climática, que para que comprendan, digamos, siempre, cuando yo hablo de la COP, es la conferencia de las partes, es el gran evento que se hace todos los años, pero siempre antes hay reuniones, digamos, previas a eso, donde se avanza un poco más en como lo que es la previa y lo que son los borradores. Para que se comprenda, digamos, qué es lo que hoy se está trabajando acá, yo siempre les hablo del Acuerdo de París, el Acuerdo de París, que es el documento consensuado entre todas las partes, ¿no?, para hacer frente al cambio climático. Acá lo que ya se está trabajando ahora es en lo que se llama el rule book o el reglamento, que básicamente, Nico, es, ok, cómo se va a poner en práctica todo eso bonito que dice el Acuerdo de París. Eso es en lo que se está trabajando para que realmente, digamos, la teoría pase más a lo que es la acción, la práctica, y con cuestiones claves, como siempre lo hablamos, que es, digamos, cómo se va a financiar, cómo se va a ayudar sobre todo a los países en desarrollo para que puedan implementar sus políticas, y también cómo se va a hacer un poco más ambicioso, porque sabemos que no es suficiente tampoco con lo que dice el acuerdo. Gracias, querida, Taís, por tu reporte. Te estamos esperando ansiosos a tu regreso, sobre todo por las promesas de regalos que nos has hecho. Así que te veremos aquí dentro de algunos días. Un saludo grande, un beso, que siga todo con éxito.